la cgt el sindicato más grande del país no se suma a la marcha del gobierno petro y asegura que no será un comité de aplauso el presidente gustavo petro ha llamado al país nuevamente a las canas el pacto histórico la ha denominado la marcha de las canas y busca salir a presionar al congreso para aprobar la reforma a la salud la convocatoria sin embargo no contará con el apoyo de uno de los sectores más fuertes del sindicalismo la confederación general de trabajadores no convocamos este 19 de septiembre en defensa del gobierno el sindicalismo debe asumir una posición de respeto con los trabajadores defensa del país y protección de sus instituciones democráticas nuestro deber es priorizar la defensa de sus derechos y no convertirnos en comité de aplauso asegura la cgt en un comunicado el organismo seguro que es de su esencia no estar alineado a ningún gobierno manteniendo a salvo la autonomía y la independencia del sindicalismo no convocaremos a defender el gobierno nacional ni a sus intencionadas y discutibles reformas denominadas sociales toda reforma que modifique parcial o estructuralmente una ley debe tener discusión análisis y respeto por las posiciones de todos los actores de la sociedad el gobierno nacional ha mantenido un escenario de acuerdos a fuertes cerradas con el sindicalismo comité de aplauso dejando por fuera del diálogo social al resto de sectores que tiene posiciones diferentes crítica mentira y agrega serios cuestionamientos a lo que se está viviendo hoy en el país está en crisis el diálogo oficial en colombia el gobierno pretende un acuerdo nacional que gire alrededor única y exclusivamente de lo propuesto por el presidente de la república avisando la posibilidad de construir la instancia de un diálogo social efectivo reconocedor y transparente la reforma laboral bajo una supuesta recuperación de derechos no generar empleo ni corrige la informalidad tiene un profundo sesgo ideológico pretendiendo someter y menoscabar al sindicalismo democrático dejando sin posibilidad de asociación sindical contratación colectiva y negociación colectiva a muchos trabajadores que dependen del contrato colectivo laboral colectivo y o contrato sindical para tener mejores condiciones de vida laboral la cgt también se despacha contra la reforma pensional que será el eje de las manifestaciones la nueva ley pensionar no pensiona a los más llamados vehículos que estén con cotizaciones entre 300 y menos de mil semanas tendrán una devolución de sus ahorros de 223 mil pesos mensuales que incluso está por debajo de la línea de pobreza establecido en 500 mil pesos en promedio asimismo esta ley incrementa la edad de pensión para esta población y critica severamente otras decisiones de la casa de nariño por ejemplo enlaza la cpm que produjo las manifestaciones de los camioneros que paralizaron el país ni que decir de los incrementos a la gasolina la intentona a incrementar en la cpn perjudicando a los hogares colombianos ante la cadestría de los alimentos y el costo de vida asociado esto a una pésima política de hidrocarburos que pretende deteriorar a copetrol la presa más importante de los colombianos ponen en riesgo los puestos de trabajo en la industria petrolera y que además tiene el riesgo de sostenibilidad energética del país en temas de combustibles como la gasolina y el gas natural al final la CGT asegura que además de lo anterior se pretende una nueva reforma tributaria que seguirá golpeando el bolsillo en los colombianos en 12 millones de pesos mientras los hechos de corrupción siguen campeando de forma escalada de igual manera consideramos inaceptable el maltrato de algunos funcionarios del gobierno contra periodistas medios de comunicación camioneros transportadores funcionarios del ministerio del trabajo el ICBF y la cancillería colombiana por estas razones y muchas otras no convocamos a las organizaciones pilares a marchas en defensa este gobierno el 19 de septiembre de 2024 nos mantenemos firmes en la defensa en las instituciones el estado facial derecho la separación de poderes y el sindicalismo autónomo independiente pluralista y democrático